El once ideal de los hijos de los grandes cracks, la delantera ilusiona al Madrid. Cameteros, el fútbol se lleva en la sangre y aquí te vamos a contar el once de hijos de grandes cracks, leyendas que ilusionan a todo el mundo. Y el ataque, ojito porque está de locos. Pero arrancamos con la portería. Lucas Cañizares es un joven de 20 años que llegó a la fábrica del Madrid en 2014 y desde su llegada hasta el día de hoy se puede ver que solo crece y crece. Es hijo del mítico Santiago Cañizares y desde los 7 años supo que quería ser portero. Mide un 88 metros y tiene reflejos más rápidos que los de su padre. Santi además tiene un gran manejo de pies, claro que iba a estar en nuestra portería. En la defensa nos vamos con la línea de tres gambeteros y arrancamos con el hijo de Ruth Gullit. Maxim Gullit debutó como profesional a la edad de 17 años. El joven neerlandés juega como lateral, pero también tiene la capacidad y la fortaleza y habilidad para jugar en la central. Por eso lo colocamos aquí en la línea de tres. Junto a él ponemos a Nahuel Gallardo, hijo de Marcelo Gallardo. Es un jugador muy rápido, propone salida, es muy bueno con la marca y claro que tiene la garra de su padre. Stefan Bargetich es la joya de Liverpool. Salah ha declarado que es simplemente uno de los mejores jugadores que ha visto y ya juega en las grandes ligas. Y aunque su posición principal es la de pivote, pues bueno, su posición secundaria es como central. Y es hijo de una leyenda que jugó en los noventas y al que llamaban nada más y nada menos que el Francescoli de los Balcanes. En el medio campo nos vamos con línea de cuatro y los apellidos seguramente los conocen. El primero de ellos es Theo Zidane, un centrocampista que sabe asociarse muy bien con el ataque y con la defensa. Con un control de balón estupendo y con disparo potente. Este es al que llaman el verdadero heredero de Zidane. Junto a él nos vamos con el faraón, Kefren Turán. Un centrocampista de gran lectura táctica, habilidad y sobre todo posicionamiento y manejo de balón. Hijo del legendario Lilam Turán. Para seguir con el medio campo también nos vamos a ir con Etienne Eto'o. Ya saben de quién es hijo, un joven de tan solo 20 años que ya ha metido verdaderos, verdaderos golazos como su padre. Zidane Eto'o Turán, muy grandes apellidos, pero vamos a cerrar con otro nombre real, Betham. Romeo es hijo de David y según su padre es quien más madera tiene para el fútbol. Es un apasionado de la moda y quiere hacer sentir orgulloso a su padre. Y ahora sí gambeteros, vamos con el ataque que me emociona de sobremanera. De nueve tendremos nada más y nada menos que al hijo de Ronaldinho. Joao de Asís Moreira, jugador que ya está estrenando en el Conal de Barcelona y que forjó su propio camino en un momento ocultando su apellido para que lo eligieran por su talento y no por su relación con su padre. Para crear el juego tenemos a una joya que ilusiona al Madrid. Una de las joyas más grandes de la fábrica, Enzo Alves, hijo de Marcelo, quien ya rompió todas las categorías infantiles, heredó el talento de su padre y es un verdadero creador de jugadas y goles en la delantera. Y para cerrar, vamos con otro joven que la está auténticamente rompiendo. Y cómo no, si es hijo de una leyenda en vida, Cristianinho heredaría el 7 de su padre y seguro le quieren en el Madrid para juntarlo con Enzo para continuar la saga de Cristiano y Marcelo que dejaron hace algunos años una gran, gran amistad que es legendaria. Sin duda, un ataque tremendo si es que logran elevar su nivel tal y como lo hicieron sus padres en su momento. Si el fútbol se lleva en la sangre, tendremos fútbol para mucho, pero mucho rato.